lleno de gente, lleno de gente normal Esta es la iglesia donde Dios, a ver la patólica, se proclamó reina de Castilla, San Miguel Oh, qué día de verano, ¿eh? ¿Qué? Mira qué buen sitio, ¿no? Te recuerdas cuando vas por la medina, ¿eh? Sí Sorteando Ahí hay cosas chulas Esta es una fundación de Santa Teresa Calle de los desamparados ¡Desan! Esta es la judería Con la iglesia de San Lorenzo Esto también sigue más San Lorenzo Hay dos San Lorenzos en Segovia Y por aquí se baja la casa Uy, la niña, la niña Qué suto No sé, entonces pasaba en coche Si puedes hacerlo en el propio atonal ahora Pues eso, somos los únicos a los que se nos ha ocurrido Pasar por aquí Parece que vamos fardando, ¿eh? De hecho, yo voy fardando Y aquí hay una vista muy buena de la parte baja del parral y todo eso Por aquí Esto es la casa Sí que hacía tiempo, sí Que no Cuidado aquí, no te puedo ver mucho, ¿eh? Vale Tranquila ¿Por qué vas a parar? Vale Estoy quieta, ¿eh? Sí, sí, estoy quieta A ver Yo espero instrucciones Eso es la Veracruz Ahí Eso es el parral Joder, menudo bicho ¿Qué es un monasterio? Un monasterio Yo había estado alojado alguna vez Es bastante impresionante Es de los Jerónimos Que es la única orden española Y luego la Veracruz Que es más famosa Esta es la Veracruz Que conoces, ¿no? Pues no lo sé Supongo No lo sé Ya Y luego ahí está El convento este De los De los Franciscanos Donde está San Juan de la Cruz enterrado Este que está aquí Ahí está San Juan de la Cruz ¿Se pueden visitar? Las tres o no O ninguna Se pueden visitar Yo suelo ir con la moto ¿Ves esa pista de ahí? De tierra Sí Suelo ir con la moto ahí Y ahí hay unas vistas De todo el skyline de Segovia Estupendo, ¿no? Impresionantes Pero no Contigo va a ser que no No Al menos de momento no Vamos a bajar un poco por ahí, ¿vale? Vale Y ahora buscamos para comer a un sitio Ay, cuidado Que esto está muy cuesta abajo Ay Ah, digo A la derecha, ¿qué? No, que tú graves por la derecha El arco de San Juan de la Cruz O sea, que me tengo que girar Joder Ah Pensé que era justo al contrario Si me voy a sacar un poco la cabeza Por aquí Te voy a hacerlo a mi caso O bueno, lo que Lo estoy a sacar Esas son las murallas Ahora se empieza a ver a la casa Es impresionante ¿Por qué? Ué ¿Qué haces? Coño Ay, mierda Esto no me lo esperaba La fábrica de moneda La feca ¿La? La feca La fábrica de moneda Oh Vean, casa de moneda Esto se puede visitar Este es el río Clamores Clamores Que, sí Por esa pista se sube a la derecha Al barral Pero no voy a subir ahora Vale, no ¿Cosas complicadas conmigo? No, gracias Es complicada para subir con dos así pesados Sí, no Y voy a dar la vuelta Es para que viera en la feca Ajá Este es el final del paseo Ese que te decía Que empezaba Ah, sí Vale, ahí Está, está muy bien Ahora voy a dar aquí la vuelta No te puedo dar mucho Sí, pues a ver cómo Uy 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 ¡Gracias! Una vista muy buena del Alcázar, ahí. Ahora cuando pasemos por el puente aquí... Hay un restaurante aquí a la derecha. Vamos a ver aquí a la derecha. Vale. ¿Puedes aparcar ahí a la izquierda? Ah, vale. Está todo petado ahora. No, hay mesas libres. ¿Hay mesas libres? Sí. Vereda con la moto. ¡Ay! 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 Agua, agua, agua. ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hostia! Pues si va a ser caballito todo el rato, verá esto. ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Ay! A ver, Miguelito... No, no te... No te... No te... No te... No te... Que es tu... Bueno, acerita, aquí te dejo. ¡Ay! A ver... ¿Qué significa eso? ¡Coño! ¿y tanta cruz? no lo sé espera, ¿no te muevo? no, no me muevo aquí incluso si no quieres bajarte no te bajes vale la que se ve ahí, debajo con esa veleta bueno, aquí se ve bien el acueducto sí el acueducto nace a unos, más o menos por allí esa zona de allí ostras esa es la mujer muerta además, por ahí esa es la mujer muerta la cabeza y queda alguna cosita por ahí hasta llegar aquí que queda completo esto es la mujer muerta no sé si ya ves ahí la cabeza sí aquí los pesitos eso es Peñalara no, Peñalara es aquello la bola del mundo sí que se ve arriba ahí la bola del mundo y Peñalara es el ahí, blanco el más alto Peñalara y aquí lo que se ve mejor es el acueducto sobre todo de noche mola porque está iluminado claro yo te lo digo para cuando vayas con el novio por aquí tener sitios bonitos para ver sí, como lo tenga que traer yo luego está haciendo autobuses ahí sí, que queda estupenda hombre, se supone que está escondida en la parte de atrás de todo pero pero luce, luce y bueno pues si quieres damos una vueltecilla por Segovia despacito y nos vamos viendo ya sí, porque si no se va a hacer de noche bueno, pero está dotado este vehículo está dotado con el sistema de iluminación ya tú traes mechero al ver el mechero y alumbras ahí con una entorcha ¿cuánto se tarda más o menos desde aquí? ¿Abrir? pues una hora y media por ahí hostia depende, de esa lleva ahí mucho tráfico pero bueno voy a intentar posicionarme ahí vale, yo me posiciono ahí y tú intentas subir sin caerte ¿vale? ahí aquí y tú intentas subir